Uniforme de Hassan. Entonces sí estuvo aquí. Lo perdimos cuando aseguramos la zona del impacto. ¿Quieres decir que no debimos haber ayudado? Las decisiones tienen consecuencias. Bravo, hay movimiento afuera. En camino. Sonado de descenso marcada. Prepárense. Uniforme de Hassan. Uniforme de Hassan. Uniforme de Hassan. Uniforme de Hassan. UAB ingresando en la zona. UAB enemigo arriba. Marcando objetivos. Vía libre para atacar. Stryker 3 recibido. Ataque en camino. Ya quítate, cobarde. El enemigo está atacando a tu blindado. Ataque en camino.